Después de 33 años de uso intensivo, en la biofábrica de Villa Clara sucedían recurrentes contaminaciones debido a las filtraciones del techo y a la carencia de una climatización apropiada. Eso afectaba el flujo productivo, cuyos resultados se redujo de unos 3 millones anuales de vitro plantas a sólo unas 800 mil en el pasado año. Hoy la perspectiva es muy alentadora, gracias a una reparación capital ya concluida. Esta reparación capital ha sido fundamentalmente en la parte de la cubierta, se realizó los 800 metros cuadrados de cubierta, se eliminó la situación que había con las filtraciones en el techo y a la vez se colocaron el clima en todo el pli, en todas las cámaras de crecimiento y en todos los cuartos de proceso productivo. También fueron sustituidos equipos viejos u obsoletos, como estufas, autoclaves, desalinizadoras de agua, flujos laminares y todo el laboratorio, a lo que se sumó el remozamiento total del comedor y los baños. Ya para este año nos estamos proponiendo un salto productivo, llegar al menos a un millón y medio de vitro plantas, debido a las mejoras tecnológicas que se han ido haciendo en el proceso con estos equipamientos, con la mejoría en el proceso productivo, arreglando las áreas como tal del proceso. En esta biofábrica se producen vitro plantas de plátanos y bananos, malangas, sábila y dos tipos de plantas proteicas, de las que ahora se dispondrán en mayor cuantía para el sistema agropecuario villaclareño. Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.